Me dirás, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos me gritaban que la amaba, como hace mucho que no hace contigo Me mira hoy con pena porque sabe, que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el vento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otro sueño nos separa Lloraré, quizás sí, quizás no, si me lloras tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Lloraré, no me importa creer lo que digas tú Lloraré, no te he visto con él, si lo juras tú ¿No ves que estoy llorando como un niño? Con un mendigo pido cariño, no tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Porque te amo mucho más que eso Oh María es Cristo, te estoy rogando Lloraré, no te he visto con él, no te he visto con él, si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, con un mendigo pido cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso No te he visto con él, no te he visto con él, si lo juras tú Porque yo espero que vuelvas conmigo, mujer Lloraré, te escribiré Quizás sí, quizás no, yo no lo sé Si tú me escribes, tal vez te escribiré Lloraré, te escribiré No ves que estoy llorando como un niño Implorando tu cariño Lloraré, te escribiré No tengo dignidad, no tengo orgullo Mi cariño sigue siendo tuyo Lloraré, te escribiré Recuerdo la luna en su cuarto y el viento en su cara Y otro...